¿Qué tal amigos? Yo soy Axios Rodríguez, el saxofón alegre. Y bueno, en esta ocasión les traigo un tip así de como un perrito. Y bueno amigos, en esta ocasión les traigo aquí un video, es más que nada un tip de como le hacemos nosotros, grupo de identidad, pues para grabar videos así de invitación a los eventos. Es más que nada un video así, pues tip, para que vean como es que nosotros los músicos hacemos este tipo de videos, así que sin más ni menos, vámonos. Y pues bueno amigos, primero que nada andamos en busca, allá vienen atrás mis compañeros y acá enfrente van unos que otros. Pues primero que nada vamos buscando, estamos aquí en Dallas, Dallas, Texas, vamos buscando una ubicación, pues donde esté muy chido para grabar estos videos. Así que pues primero, lo primero es buscar la ubicación, aquí llevamos un poco lo que vamos a usar abajo, está fresco, llevamos nuestra chamarrita. Y aquí llevamos nuestro case de sombrero, así que pues lo primero es buscar la ubicación. Y pues bueno aquí seguimos buscando lugares para hacer el video de invitación, aquí está cayendo ya un poquito de agua, está cayendo como que un poquito de sereno. Ojalá y no nos arruine buscar este video porque son los videos de invitación para el fin de semana del grupo. Así que pues vamos a seguir buscando, ya vimos uno que otro lugar ahí bonito, pero como les digo, empezó a llover. Y pues vamos a buscar uno que sea, a ver si está un poco más cerradito. Así que seguimos buscando. Y bueno amigos, creo que hemos encontrado el lugar perfecto para hacer nuestro video. Esto no tarda mucho, tarda alrededor de que será, algunos 10 minutos cuando mucho, lo más difícil es buscar el lugar para que se vea bonito. Y pues para que salga bien tu video. Pero lo más seguro es que aquí, pues en esta obra de arte de AT&T creo que es. Así que pues creo que este va a ser el lugar. Y bueno compas, lo segundo que tienes que tomar en cuenta para que te salga el video chido, pues es checar. Nosotros como somos de México, pues no sabemos muchas ciudades cómo pronunciarlas. Y pues un tip que les doy ahí, pues es de que busquen en internet cómo se pronuncia la ciudad, para que el que lo vaya a decir, pues la pronuncie bien. Y pues así se oiga que sabe hablar el inglés bien pro. Y bueno amigos, pues ya terminamos de grabar el video. Nos agarró un poquito el agua, pero ya se quitó. Y ahorita vamos al rumbo a la camioneta, pues para irnos ya a casita como quien dice. Pues es un video de cómo nosotros en Grupo Identidad y yo como músico grabamos los videos de invitaciones. Sin más ni menos, yo soy Axel Rodríguez, el saxofón alegre. ¡Vámonos!